Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Padre de Daniela Berriel revela que liberaron a Eduardo N., presunto agresor de su hija. Mario Berriel, padre de la actriz Daniela Berriel, dio a conocer durante la madrugada de este sábado que Eduardo N., presunto agresor de su hija, y quien fuera vinculado a proceso el mes pasado, fue puesto en libertad. Así lo confirmó en su cuenta oficial de Twitter. El padre de la actriz señaló en su publicación, Soy el padre de Daniela, quien fue abusada en Acapulco por Eduardo Ojeda Franco, nieto e hijo de los principales dueños de Grupo Infra, y que fue vinculado a proceso el mes pasado. Le informo que ayer sorpresivamente el juez lo dejó en libertad. Se lee en el mensaje que compartió en dicha red social. Como recordaremos, Eduardo fue vinculado a proceso el mes pasado, por su presunta participación en el caso de agresión cometido en contra de la actriz Daniela Berriel. Sin embargo, el pasado viernes 9 de abril fue puesto en libertad por causa que aún se desconocen, por lo que podrá continuar su proceso fuera de la cárcel. Tras compartir el mensaje y sin dar detalles sobre el curso de la denuncia que hizo un año atrás, tiempo en el que dijo se cometió el delito, Daniela reaccionó al comunicado de su padre, con un texto en el que habló de esperanza, libertad y justicia. Minutos más tarde, a través de otro mensaje, la actriz confirmó lo dicho por su padre en la misma red social, donde además lamentó la liberación y dejó claro que la lucha no termina con esta decisión del juez. Cabe recordar que fue el pasado 5 de marzo cuando la actriz Daniela Berriel publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que hizo pública la denuncia que un año atrás interpuso en contra de Eduardo y Gonzalo por un supuesto abuso. Dos días después de la publicación del video, la Fiscalía dio a conocer la detención de Eduardo N., quien sería vinculado a proceso por el delito señalado, mientras que una semana más tarde se giró una orden de aprehensión contra Gonzalo N., de quien hasta el momento se desconoce su paradero. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video.